hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estés pasando genial aquí tu panita pinceladas una vez más contigo voy a probar esto a petición del amigo josé reyes que utilizó mi código en la tienda oficial del juego gracias por patrocinar aquí al canal y les quiero aclarar a todos que yo solamente tengo un grupo de whatsapp solamente tengo un discord y de verdad que no hago vida ni colaboro con ningún otro equipo solamente soy mentor entonces aclaro esto porque no pertenezco ni estoy trabajando en ningún otro proyecto más allá de mi canal pinceladas gráficas a veces invito a personas a hacer directos pues como todo son colaboraciones solamente en el directo pero eso no implica que yo pertenezca a más nada así vamos a ver esto que me lo ha preguntado josé gracias por el apoyo hermanazo primero que todo esta combinación de armas también me la dijo alguien y me ha encantado si hermanito esta combinación de armas es muy efectiva tengo el módulo de salto pero para que esto funcione en el cubri vas a ver que tengo solamente módulos de daño no voy a recuperar vida así que no hace falta ningún otro módulo para tanquear daño y este drone es la clave para aguantar un poco la pela en liga campeón utilizando el módulo de salto en un cubri voy a recuperar vida cuando baja a 70% la durabilidad a 50 y a 30 y también la otra habilidad que es igualita voy a tener puntos de defensa de esta forma es que voy a tener defensa en este robot pero me voy a enfocar más que todo en el daño si voy a hacer la mayor cantidad de daño posible y estas son las habilidades que tengo tengo esta tramaturgo lo mismo para recuperar vida guardan persistente cuando todo agresivo superviviente experto en módulos esquivador si los lo enfoque más que todo en defensa que abajo para tener mejor defensa ya que no voy a tanquear ni voy a utilizar face shift no se te olvide darle like suscríbete al canal y puedes utilizar mi código pinceladas y ten en la tienda oficial me dejas tu pregunta me manda saludos por allí que poco a poco a todos les voy a contestar que esta idea puede sonar loca pero qué les parece tener un cubri en el hangar con salto yo ejemplo lo utilizo es con para ser sincero con face shift no y me parece que es mucha mejor opción en ligas altas vamos a probarlo ahorita en este momento un floco no puede controlar el salto ya que puede llegar la baliza no puede ni agar la baliza va el salto en este caso me parece que el cubri como es de corta distancia y no es un fenrir ultimate el salto no le puede quedar también de todas formas le puse pascal obviamente para tratar de ver si puede hacerle daño a los enemigos ejemplo aquí este man que tiene un curl perdón en un chenlow aquí fíjate la paralización y todo esto me fuese gustado poder poner face shift entonces si tú tienes robot de corta distancia con estas características lo más probable es que sea mejor opción face shift uff alguien lo mató pero voy a ver cómo va porque bueno es cuestión también de probar las cosas gracias al amigo que está patrocinando este vídeo se llama aquí lo tengo jose que jose reyes hermanazo gracias traten de dejarme por allí en los comentarios cuando usan mi código de qué país son como para saludarlos y he visto por allí venezolanos colombianos pero los demás no me dejan de dónde son o en qué liga juegan o cositas de ese estilo no información un poquito más de información son bastantes uff loco que me salió un bicho de esto hay que iba a saltar para apretar face shift jaja pero bueno ahí me ahí me estoy una una torta loco bueno eso sí me hizo creír porque yo en mi cabeza lo hice fue con la intención de aplicar face shift bueno para que ustedes vean a ver será que puedo llegar allá con el salto déjame ver no 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 va a saltar ahorita no va a saltar ahorita tengo el escudo de la nave y tengo el buff de vida pues no está tan mal no voy a tratar de salir huyendo ahorita de aquí con el salto a ver qué onda no vamos a ponerme la nave y voy a ver si puedo salir huyendo vaya hay loco no está tan mal pero no fue mi mejor salto si esta fuese sido la olimpiada fuese es el que tenía calificación baja no porque el salte le iba a caer aquí y caí fue al frente del edificio no mames esa caída fue fatal no ok a ver no tengo más naves este más me gustaría destruirlo ya mismo vamos a ver si lo podemos dar piso para su casa y ahora voy a saltar un poquito hacia acá quiero saltar hacia acá a ver uff aquí sí salte bien bros me pasé de buen saltar bien aquí y aquí le bajamos un poquito la vida a éste él acaba activa la habilidad entonces no me interesa tanto pelear contra él ok que hay alguien uff este creo que me va a matar no tengo anti sigilo tampoco no como cambio el dron ok uso aquí la habilidad porque veo a los hijos va a saltar uff no pude no no pude las cosas como son déjame saltar aquí a épico salto aquí te imaginas que salta así y allá en el fondo hay un titán de estos campers nuevos y me y me detona así tipo tipo película en slow motion ahí caigo en pedazos ok yo me puse dos por si me destruyan uno muy rápido sé que el cubre sin buena defensa pues a veces te lo mata muy fácil la gente no vamos a ver qué onda porque este titán veo que le están haciendo la marca del par cinder y bueno yo también le estoy aplicando mira el luchador saltó mejor porque lo bueno del luchador es que puedes controlar la movida del salto lo que es algo uff se metieron hasta la casa no se metieron hasta la casa va a decir salto y les doy aunque éste mantiene aquí siente que está este combo de armas que me la recomendó alguien también me pidió un vídeo de esto estás a este combo si me gustó loco esté como miel yo o sea no es paja en pocas palabras lo estoy usando y muchísimo lástima que mi propia cuenta no tengo esta arma o la tengo para nivel 1 entonces no la ocupo me ha encantado eso de la congelación es muy buena opción hay que ver por ahí porque nunca mi casa pero hay que aprovechar los kamikaze que es una kill gratis no ok lo copio apunta ahora estoy apuntando estaba apuntando el polo que y yo creo que estoy muerto porque viene un titán con lanzallamas ok y no tengo fechis para escapar pues he saltado me lanzó a la a la muerte no estuvo bien o sea no estuvo tan mal como me lo imaginé en su momento obviamente tuve mis dudas dije ya que esto me va a funcionar pero bueno creo que estuvo chido hay que practicar más con el salto alguien que maneja bien el salto ya sabe distancia velocidad la fuerza del salto yo creo que alguien así va a ser mucho más prolijo yo estoy probando y me me gustó no me reí cuando salte mal y todo está chido no hay un doña metralletas no mames con estos manes locos ya que van a enfear todo qué pasó con intel yo tengo todas esas preguntas bros ok necesito que venga otro titán aquí se lance quizás una vaina de estas y yo me lanzó detrás de él pero yo solo no puedo bros yo solo no puedo a su madre está aquí loco yo no lo había visto yo lo había visto bros o sea te soy sincero no lo había visto ok vamos me voy me voy con el titán aliado él va a pelear yo voy a pelear entonces necesito ok necesitamos primero eliminar este que es el que puede destruir fácil a mi aliado listo ahora me pongo la nave vamos a decir le doy a la metralleta ok me voy para allá ya me metí aquí tengo que tener cuidado ahora con quién con este pan uff lo partimos una vez y la metralleta va a estar un poquito lejos así que yo me voy a quedar oculto aquí hasta que tenga las dos habilidades cuando tenga las dos habilidades le voy a dar por el momento no por el momento voy a dejarlo así y voy a ayudarlo nada más aquí al daño ok aquí doña metralleta salió lo puedo capturar bajando ahí recuperó vía no sé cómo di antes ok va a saltar para acá vamos no puedo gastar la habilidad por si sale saltando ahorita volando ya saben que esta es la habilidad de él ok listo por eso fue que no utilice la habilidad la otra oh loco creo que creo que lo vamos a poder matar ahorita a menos que salga otra vez volando en esa habilidad de piloto no listo listo bambino chúpalo doña metralleta doña metralleta ahorita es el mauler el que mata todo el matatán no mames con ese mauler loco tiene un tierra o sea me parece mal que no digan cuánto aumenta la marca esa de la muerte yo siento que es 10.000 por ciento me parece mal que no digan cuánto es exactamente no yo no yo no veo por dónde cuánto aumenta el daño entonces uno siente que es demasiado ok 11 millones me pasé de salsa creo que fue con el titán o que hice bastante daño con el curry también hice buen daño al principio yo creo que el titán porque estudian a dos titanes no si no me equivoco interesante déjame tu opinión del cubri con salto en los comentarios vale o no vale la pena vamos a ver aquí mi gente este mapa complicado para saltar no vamos a ver voy a saltar aquí ojo lo que hay salte para tener la valisa y no este man ya la pudo no ok estoy saltando un poco hacia lo loco creo que bastante van a matar loco déjame si puedo saltarse atrás listo loco salte como un maestro pokemon tengo que taparlo soy un maestro pokémon a ver que tengo aquí bueno es que hay una hay una invasión sin paja ninguna bueno esto esto es otro lado positivo mira como salte para poder partir a este man y a este otro mano bueno este lado positivo no me lo había imaginado pero fíjate que resultó en algo bien ok déjame saltar para allá otra vez para que este man le cueste darme no está tan mal así ojo en el primer gameplay obviamente el mapa no se presta para eso salto mal y me caigo y me ahogo el robot se muere pero me atacó el link salte hacia adelante le caí por encima él no me pudo hacer daño y mientras pasó todo eso él perdió el sigilo y lo destruí esto es todo chido bastante chido realmente esto que es ya sacamos titán aunque no sé no sé qué carajo era eso pensé que era otra cosa porque me ha hecho una nave que ya echaba una nave antes que me bajaban la vida tanto pero bueno mira ejemplo aquí el man se esconde no tómalo si un curry saltarín que te pareció sobate esas nalgas sobátelas bueno así así no me quejo no así ya está distinto al principio no le daré el hilo yo creo que también es el mapa no el mapa se presta mucho déjame salir huyendo salir huyendo a ver qué puedo hacer no y tener un poco más de velocidad porque por aquí mi equipo ya está pasando mal aquí hay un links y esto que es un match que aquí viene el titán este él va a venir a pelear pero yo no quiero pelear con él o sea no le veo sentido pelear contra el titán porque sé que no lo voy a poder destruir entonces me voy por aquí ok aquí sí creo que voy a perder el links el curry ya vamos a ver ok ok déjame saltar para acá aquí me voy a cubrir esto se puso la habilidad perfecto aquí me voy a poder cubrir un poco de mis enemigos uff loco este es un este es un siren no si no me equivoco ok y voy a saltar para allá bueno es que es el mapa o sea el otro mapa no podía hacer esta vaina porque siento que me caigo en cualquier momento entonces estaba un poco limitado creo que así es más divertido si buscas diversión está divertido esto de saltar de esta forma y si tienes un drone pascal pues creo que vas a poder aguantar un poco más y te sale por allí un raptor pullado pues ni saltando ni haciendo un carajo vas a poder hacer nada pero sí que sí no está mal ok ahí estamos perdiendo las balizas está preocupante el tema de las balizas vamos a saltar para acá vámonos ok vienen varios a querer destruirme por lo que veo ok este quizás me pueda destruir no lo sé no no puedo ok aquí viene el titán ese que me ha estado persiguiendo de hace rato bros ¿qué le hice a ese titán? que alguien me explique ahí en los comentarios si ustedes vieron ¿qué le hice? ¿le destruí un robot o qué? porque no entiendo qué carajos pasa tampoco entiendo qué carajos pasa con mi equipo ¿dónde estás equipo? ve por balizas no seas así va a sacar a mi titán ya es momento pero la última vez que salto aquí para decirme llevo a este bicho ¡tómalo! ahora voy por el titán para hacerle daño al que se venga ok aquí hay un titán aliado voy a ver si lo puedo ayudar antes que lo destruyan uff lo destruyeron ya espero que lo van a destruir ya ¿puedo llegar? no lo sé él no me ha visto este no me ha visto ok no me vio no me vio no me vio déjame ver si lo puedo marcar y me acerco un pelín aquí ok ya él está así no mames loco te vas a ocultar ¿por qué perseguiste a la unmig entonces? no mames bro con la ocultación ojá bien un titán ojo con el otro titán que se quede metido en la pelea ok vámonos vámonos casi me matan porque activo el escudo y son dos bro me quieren hacer el frutifantástico aquí los dos y son buenos escondiéndose ¿no? son buenos escondiéndose tengo que utilizar aquí la habilidad ya es para defensa porque si me vendo me matan ¿no? o sea si no utilizo esta habilidad como defensa me matan ¿me voy? son tres ¿dónde estabas tú? hijo de su madre ay loco me voy son cuatro ¿qué hace todo el mundo aquí bro? oh vamos loco todo el mundo estaba ahí persiguiendo o sea que soy el único que era digo bueno no pude bro o sea tampoco iba a poder contra todo un equipo ¿no? de titanes no mames casi 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 que me llevaba uno pero no pude ahora el tema son las 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 balizas se gana vamos vamos poder ultimate saca lo tuyo vamos no es que están atacando en masa los manes ¿no? aquí lo único que puedo hacer es intentar ir por balizas y que ellos se vean obligados a separarse y bócalo si no lo difícil que podamos ganar si ahí llegó ya uno a ayudar aquí el que me ha estado persiguiendo durante toda la partida bro ¿qué pasó? bro nada es personal es un juego vamos bro vete aquí Angler vete vete por una baliza bro utiliza tu IQ por favor dale tú puedes ve por una baliza bro ve las balizas loco pero es que la gente no ve las balizas ese es el problema actualmente campeón ¿por qué no fuego por balizas? ¿por qué no fuego por balizas? bueno al final perdimos era inevitable ¿no? estuvo bien el cubri estuvo bien me gustó fue divertido bueno éramos 3 contra 1 contra todos los demás ¿no? porque estos 3 algo me dice que no jugaron cubri saltarín no me gusta mucho este mapa por las consecuencias de saltar mal ¿no? o sea saltas mal y te caes pero del resto o sea saltas aquí y te tropiezas hacia allá y adiós ¿no? trapa tu casa vamos a ver vámonos por este lado voy a tratar de saltar así tipo no defensa sino más bien para esquivar ¿no? así ejemplo aquí este que así vainas así ¿no? vainas así tú sabes acercarme al enemigo y vainas así ¿no? o pasarle o pasarle por encima ahí vienen varios saltarines creo que uno nada más este se fue déjame darle a este entonces tiene fake chief loco que pedo con el fake chief o sea me pregunto ¿qué drone tiene para tener fake chief? perdón sigilo loco estoy diciendo barbaridades ejemplo aquí voy a saltar aquí así fíjate estos otros estilos serían ¿no? el man tiene la pelota abierta lo presionamos me lanzaron una cantidad de naves aquí o no sé si es la misma y bueno ahí tenemos ahí ok ese man este man me hace un carajo de daño esas armas ya no sirven para lins y voy a saltar hacia la baliza esta vez voy a ir por baliza porque uff loco como están fallando los equipos en balizas ¿no? es como que no iba por baliza ¿qué pasa con las balizas? hello balizas ok aquí vino alguien ya me trata de eliminarlo pero que eliminaste a Chen Low porque si se quedó pegado está bien pero cuando despierte y sea que estuviese ya liquidado ¿no? ok tengo que tratar de ayudar por este lado porque por este lado creo que hay alguien no pensé que hay otro raptor a ver ¿no? listo y vamos por la baliza hello mother fucker bueno de lado y lado creo que hay gente que se fue ¿no? hay uno y uno que se fueron estas son las partidas en campeón y déjame ver aquí lo del único el único lado también positivo es que puedes abarcar estas situaciones de esta forma ¿no? o sea puedes volar prácticamente a la jotea baliza a ver bueno este ya puso por la baliza nuestro control ¿qué hay aquí Ross? ¿qué enemigos hay? ok vente 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 yo te quedo cerca no te vayas lejos bro bueno no es que muy machito pues entonces sales con el bicho ese muy machito me aplicas la supresión y te vas para el carajo no mames no voy no voy para atrás porque te salió ahí ayuda y no quiero que me maten pero mira ah loco fuese sido épico que lo fuese destruido con el salto pero no pude ah y sacó un saltarín ojo que sacó un saltarín ojo que sacó el saltarín ese ojo ojo y me lanzó una nave él supongo ¿no? porque ¿quién más me va a lanzar la nave ahorita? o es una nave hacia él no no estoy seguro ¿quién lanzó esa nave? ¿2? estuvo bien ah si sacó un titán y adiós ¿no? me voy me voy nos vemos nos vemos y yo voy a saltar como nos vemos nos vemos nos vemos y yo voy a saltar aquí que nos vemos hey yo me echo para atrás sí soy un gallinator sí me echo para atrás yeah a ver vamos a ver bueno ya me toca sacrificar esto no puedo seguir eh huyendo mi destino este juego es de perder o ganar si he de perder perderé con honor y si he de ganar ganaré con esfuerzo ¿qué les parece esa frase allí? pinceladas gráficas eh bueno aquí hay un man que lo puedo ayudar ojo que puedo ayudar a este man ojo que lo puedo ayudar entre los dos podemos conquistar si no lo matan ok si él obliga al man este a utilizar la habilidad hecha para atrás bro si tú obligas a este man bro o yo lo obligo y tú ajá así exacto utilizar la habilidad déjame échame hacia adelante completamente hacia adelante y ahora la nave si oh loco se le había un pelín ahí no pero bueno pudimos pudimos déjame ir para acá rápido bro déjame la baliza la baliza yo iba por la baliza porque recupero vida por la baliza loco pero piensen en el equipo que estabas pensando nada más en tus kills cochino ok aquí alguien te folló al que se lanzó se lanzó alguien y este man tenía lanzallamas si no me equivoco hay alguien encima mío con lanzallamas si lanzallamas y metrallitos eso fue lo que le pasó eso fue el destino destino final déjame ir para bueno ya recuperé vida realmente no no hay necesidad y ya que hay no ya esto ganamos bueno ya merecía ganar porque habíamos perdido ya etcétera y bueno creo que lo creo que lo puedo destruir bueno lo mataron asistencia no estuvo mal divertido hay que tener mucho cuidado con el salto obviamente porque si saltas mal te caes en estos mapas bueno quedamos en primer lugar y alguien se fue como les dije y quizás alguien del otro equipo también se fue estuvo chido me divertí estuvo divertido sí que sí ahora competitivo no es creo que Face Chief es mejor pero si tienes un drone como Pascal sí te va a servir yo creo que el drone sí marca mucho la diferencia se les quede mi gente gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo episodio 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 y nos vemos en un próximo episodio